¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un video nuevo. Esta es la parte 1, esperen y vean la parte 2. Aquí íbamos en camino hacia nuestro destino. Yo la verdad me fui bien guapa. No sabes, no sabes a quién te puedes encontrar allá. Y me fui bien guapa. Esta era una de las vistas de todo, todo el camino. La verdad sí fue un viaje largo pero bonito. Amigos, aquí ya habíamos llegado a la casa de la prima de mi mamá. Algo así. Ya llegamos. Vamos a ir a mirar a ver a dónde. A caminar. El Israel de fondo. Mi mamá ya se las pidió. Amigos, nosotros llegamos y empezamos a pasear de allá para acá. Aquí íbamos en camino con una tía de mi mamá ahora. Y los siguientes clips. ¡Mira mi mamá! ¡Mira mi mamá! ¡Qué chido! ¿Qué son esas? Ay, no me voy a nacer algo Miren ¿Qué? ¿Qué me da de muero? ¿Qué? ¿Está lloviendo? Amigos, vinimos a visitar Alguien tiene mi mamá Y está lloviendo Mis pestañas ¿Cómo terminé? ¿Qué pedo? Ya Se quito ¿Estados? Tuvimos un gallo De colorcito Te les compras Ay, amor La chiquita El papá le compró dos Hola Qué amor Qué bonita flor Que escucha mucho amor ¿Qué vino el saludo? Tomá Sí, pues como yo No, ella anda delante que yo Se me hace que ella anda Con la cara de mi mamá No, no, no 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 Así negro Está lloviendo Esa, esa sí No, no No, no Ya perdí la noche Pero ni que como Sí Parece que está quemando Ya perdieron la noche Está peñera Mira, este es un cultivo de avena Pero está chiquito Así Mira, este es un cultivo de avena ¿Vale? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! ¡Miren! ¡Yay! ¡Hola! ¡Hola! Me están dando la bienvenida ¡Lorino! ¡Hola! ¡Ay, qué cosa te voy a tener Lorino! ¡Ay, amores! Son como 40 Vénganse por acá a los parís Acá nos han visto una chila de manos Me quedan bien Están diciendo hola ¡Hola! ¿Qué hablan? ¿Quién es? ¡Ay, qué hermoso! Está bien pequeña Aquí son 10 hectáreas Allá no se alcanza a ver a lo lejos Tú tienes muchos animales, ¿verdad? Sí ¿Yo sabes que tengo nada más? Una perrita chihuahueña y ya ¿Y tú qué? ¿Tú qué tanto tienes? Sí De que... A ver, enséñame Un remolque Un remolque ¿Son tuyas? Sí Ya se le nota el grito Estas deben de tener unos 4 o 5 meses de plena ¡Hola, amor! Para poner la de gel En las mañanas sordeñas ¡Hola, amor! ¡Hola, mi vida hermosa! ¡Hola, amor! Me lo llevo ¿Este sí me lo puedo llevar? Ok Hola Yo sí, una vez me dijeron que era pollo y era conejo Este lo que tiene es carne magra No tiene nada, nada de grasa Mira ese conejo Mira Silvia Qué viejos, oye cuántos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como siete Hola mami ¿Este me lo das? Sí, ah bueno ¿Y este? ¿También? Sí Ah bueno, ¿me lo llevo? Yo lo llevo Ah, ¿me lo llevo? Amigos, se está organizando Miren Amigos, como pueden ver Llovió, granizó, se fue la señal Entonces me dormí y esta es la mañana del domingo Ya nos vamos de la primer casa Donde nos quedamos Y ahora sí ¡Vámonos! ¿Me hago? Sí Que escucha mucho Mira que el cantador Te acuerdas Sí Una vez en el carretón Ya ves que tienen Muy bien amigos Ella es Prima de mi mamá Que es la que vive aquí Y vamos a ir a comprar cabanos aquí Allá Amigos, aquí ya llevamos en camino hacia nuestra siguiente parada Sí, sí, estoy descansada Entonces en las 10 estábamos acostada Allá Mi pregunta es Sí, ahorita le va a salir sangre en el nariz por la altura No, es de verdad No es broma ¿Dónde nos venimos a meter? Llamerito Y alborito de sueldo Ya no se ve Mami, pero yo estoy manejando bien No, no vienes manejando bien Vienes a juegue, juegue, ríe, ríe Pero que tiene que ver que me ríe La camioneta se hace para acá Mira, es un voladero Pero yo la traigo agarrada Dale despacito por favor Y la noche Mira, tengas cuidado Mira, mira, colgando Pero no, ahorita creo que no se hace Amigos, espero y hayan disfrutado del video de hoy Mitad de sábado y mitad de domingo El video va a continuar Se viene lo bueno Así que Aquí ya veníamos entrando a Zaragoza Donde se viene lo padre Y el motivo por cual vinimos Muchas gracias El video va a continuar No se preocupen Como siempre Muchas gracias por ver los videos Y no olviden suscribirse Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias 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 ¡Gracias!